Bien, bien vamos Vamos chicas Ay, ahí Jason se me olvidó también Chicas, me despieres Hey, eso ya yo me quería preguntar eso Dice que acá nosotros estamos puros ahí Dice que allá vamos a gritar pura vaina Si para acá no gritas ni tú Si no que gritas el 0-4 No, mira